Muy buenas tardes a todos y a todas. El día viernes pasado, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York confirmó el fallo del juez Griesa, que le da la razón a los fondos buitres, que ya son conocidos por los argentinos porque fueron precisamente los que embargaron el año pasado la fragata Libertad en la República de Ghana, y por la cual tuvimos que recurrir al derecho internacional y también a tribunales internacionales para obtener, sin ninguna erogación por parte del erario público, la restitución de uno de los símbolos de la Argentina. Antes había habido otros embargos sobre el Tango 01, sobre embajadas, sobre otros fondos. Pero en realidad lo que queremos hablar hoy y dar a conocer, no solamente a la opinión pública nacional de los habitantes de la República Argentina, sino también a aquellos tenedores de bonos que han confiado en la Argentina, el 93% de los tenedores de bonos, es que en realidad este fallo de la Cámara de Apelaciones ignora este acuerdo que hemos logrado con el 93%, o por lo menos lo minimiza, y también creo que a nuestro humilde criterio ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda que se logró primero en el 2005 y luego en el 2010, porque como marca la Constitución Nacional Argentina, la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solamente puede realizarse bajo su autorización. El 93% de los acreedores de la Argentina arregló, un 7% no arregló, pero solamente están haciendo juicio en Nueva York y han obtenido esta sentencia fondos buitres por el 0,45% del total de la deuda. Bonos que fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido defaulteados, valían muy poco y si se le hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares sería de algo más del 1.300%, algo que realmente carece de lógica, de sentido común, creo que no hace falta ser un experto en derecho o en economía para darse cuenta que de esta manera no solamente funde la República Argentina, sino que fundiría el país, sobre todo en momentos en los cuales numerosos países desarrollados del primer mundo están también reestructurando sus deudas. Por eso la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no solamente influiría en la Argentina, sino influiría en todo el mundo financiero internacional. En primer lugar, en el día de mañana vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino, que por imperio de la Constitución y del artículo 75 es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. El Poder Ejecutivo actúa siempre como negociador, como delegado, pero finalmente los acuerdos deben pasar por el Parlamento para ser aprobados o rechazados. Y este proyecto de ley va a consistir precisamente en abrir por tercera vez el canje de deuda, parece 7% que no ha ingresado. Queremos una vez más demostrar la profunda vocación de ser frente a los compromisos que tiene la República Argentina. Hoy no lo podemos hacer porque estaríamos violando la propia ley de nuestro país que estableció ya en el 93% y cerró el segundo canje en el año 2010. Pero vamos a enviar, reitero, un proyecto de ley al Parlamento para que precisamente ese 7% tenga la capacidad de ingresar, la posibilidad de ingresar y cobrar en paridad de condiciones con el resto de los acreedores. Pero también hemos tomado una decisión para salvaguarda de quienes han confiado en la República, el 93% de los tenedores de bonos que han confiado en la Argentina y que vienen cobrando algunos del año 2005 y otros del año 2010. Y es precisamente hacer un reemplazo de títulos por la misma moneda, por los mismos plazos, nada más que cambiando el lugar de pago para evitar eventuales embargos que pudieran sufrir los fondos porque ya hemos sufrido embargos anteriores. Para ser claros, los que tienen bonos argentinos, el 93%, vamos a reemplazar esos títulos, esos bonos, por bonos similares, por moneda extranjera, por los mismos plazos, únicamente que serán pagaderos aquí en la República Argentina, en la caja de valores.